Voy a hacer un vídeo comiendo, no va a ser tan poco, igual comiendo un poco pero voy a enseñaros unas cosas que he comprado y vamos a ver que ruidos hacen Es que el otro día comí unos en un bar, unos anacardos y luego llegué a casa y me entraron ganas de comer frutos secos Porque viene en internet y pone que son buenos para comer, que hay que comer frutos secos, entonces me puse en internet a buscar alguna web que vendan frutos secos Y había una con un montón, entonces he comprado un poco de variedad y me puse a comprar y a comprar y al final pues bastantes cosas me han venido Entonces voy a probar a ver como suena porque hay algunos que tienen muy buena pinta Algunos ya lo he probado porque no me he podido aguantar y acabo de probar porque como no iba a grabar el vídeo hoy pues no me podía aguantar pero al final lo grabó Eso es, os voy a enseñar primero a ver una cosa que había en la tienda que no es fruto seco pero bueno es estas obleas he cogido Que son como las hostias que dan en la iglesia, hostias, no sé el nombre oficial en otros países y se llamarán hostias también Pero bueno, el cuerpo de Cristo, pues estas son parecidas pero en grande, esto será más como caramelo Son de sabor de fresa he cogido, vamos a ver como son Que sonido sacan, a ver Bueno, es bastante insípido pero ya me lo esperaba porque suelen ser así estas cosas Pero saben a fresa, es verdad Perdón Bueno Luego he comprado Unos maíces, medio kilo de maíces Maíz gigante, frito He cogido sin sabor creo, mira, origen Perú, son de Perú estos Saludos a todos los peruanos por estos maíces tan ricos que hacéis Bueno, pues eso, con aceite de girasol y sal Había unos que tenían como picante Es que aquí en la tienda venden unos muy ricos que tienen como algo por fuera Pero los que había aquí para elegir en internet eran picantes y picante no, no me va Yo creo que serían diferentes Entonces voy a probar A ver si me van a estropear todo Bueno, lo voy a abrir Una esquina pequeña Y voy a probar aquí el maíz Que ruido saca de bolsa A ver Bueno También Pero No son como los de la tienda de aquí Que vienen con algún mejunje por fuera Me gustan más Estos son más normales Pero bueno, maíz de toda la vida con sal y aceite Luego aquí he cogido mi fruto seco favorito Yo creo que es Que son los pistachos Son de origen USA Estos son de Estados Unidos, ¿no? Sí Calibre gigante A ver, pues voy a probar ¿Qué tal saben los pistachos? Los pistachos americanos Son 420 gramos de pistachos Yo creo que salía mucho más barato Comprar así que en la tienda Los paquetillos pequeños que venden Así tengo más cantidad Qué susto Estaba al vacío metido Bueno, voy a probar dos solo Había para elegir muchas cosas Con muchas opciones Había sin sal, con sal Yo he cogido fritos con sal Están buenos Están buenos Muy ricos Luego he cogido también almendras A ver de dónde vienen las almendras Estas son de España, mira Almendras como una España Que son He cogido tostadas con sal Yo todo tostado y con sal Y vamos a abrir el bote A ver si puedo Joder, qué fuerte viene Pues vienen en 500 gramos Medio kilo Y tienen muy buena pinta A ver Están muy buenas Con sal y así Me imagino que no serán tan sanas Como sin sal Pero bueno Por ahora tengo la sal bien O sea que Yo creo que puedo comer sal No tengo la tensión alta Ni nada Y luego tengo aquí A ver Una cosa Una cosa que no había probado nunca Esto Son almendras con chocolate Había probado Los cacahuetes con chocolate Que los venden aquí Con el nombre de Conquitos Creo que son Cacahuetes con chocolate Eh, no sé seguro Eh Pero Yo creo que sí que son cacahuetes Pues estos son Almendras con chocolate negro Y esta ya la he probado Y esta ya la he probado una Antes Y esta muy rica Como podéis ver Almendras con chocolate Por fuera Esto está delicioso Porque el chocolate Está muy rico Pero todavía hay otra cosa mejor Que no me lo esperaba Que estuviera tan bueno Pero me ha sorprendido Que son los pistachos con chocolate No lo había probado Nunca sabía ni que existía eso Compré solo un bote Porque me imaginaba Que no estarían buenos Igual Muy bueno Pero Están Deliciosos Esto es una maravilla Pistacho con chocolate negro Es que Tiene el sabor del chocolate Pero luego te deja Te llega el sabor Al pistacho Delicioso Pero Muy rico No puedo parar de comer No sé Se habrá inventado esto Pero Es que encima Tienen bastante chocolate Una capa Bastante gorda Del chocolate Muy rico Y bueno Lo he comprado A ver He cogido pipas Tres paquetes de pipas Con sal Normal y corrientes A ver ¿De qué país vienen Estas pipas? Son de Pipas de girasol XL10 De las grandes Pone De Estados Unidos Vienen Las pipas Estas de girasol Vale Pues muy bien Ahora no las voy a abrir Las pipas Pues he cogido Tres de pipas Y uno de pipas Peladas Todo esto Pipas peladas Calidad premium Estas son de Bulgaria Las peladas Cada una viene De un sitio Cada cosa Y luego he cogido Dos de esta mezcla Que son Pipas con Pipas con Maíces pequeños Que estos vienen De A ver Mira Estas pipas Vienen de China Cada pipa Viene de un país Una es de Estados Unidos Las peladas De Bulgaria Y estas vienen De China Entonces voy a probar Las tres Algún día A ver Que pipa Es la más buena Y el maíz Este viene De España Vale Eso es Pone un snack Ideal Para comer Entre horas Pues sí Sí Estoy de acuerdo Es muy ideal Y luego ya aquí Tengo otras cosas Que Estos no son frutos secos Pero ponía fruta Natural Pero No fruta natural No es fruta seca Yo creo Son caramelos Pero Con zumo De fruta natural Será Porque saben Bastante A fruta rica Bastante frescos Como podéis ver Son de estos Jelly Jelly Que son blanditos Y Entonces Pues voy a probar Uno A ver Qué rico Es que me recuerda Algo El de pera No sé Me recuerda A la tienda Del todo a cien Que había Cuando era pequeño Una tienda Con un todo a cien Que había dos señoras Ahí Y solía comprar yo Libretas Para jugar Por cien pesetas Y Me recuerda A esa tienda No sé Igual He comido El de pera Pues igual Tenían un ambientador De pera O algo Como yo siempre Me pongo a oler Los ambientadores Y así En esas tiendas Pues me recuerda A esa tienda No sé por qué El de sabor Pera Tan buenos Hay uno Que sabe Algo Conocidísimo Pero no sé Qué fruta Tampoco Está muy rica Es Igual será Pomelo No sé Y luego Aquí lo mismo He comprado Joder Qué ruido Saca Es lo mismo Pero de frutos Del bosque Estos están Muy ricos También No voy a comer Muchos Porque tengo Unos ardores De la cena Está muy rico Me encanta Y bueno Por último Tengo otra cosa más Que tampoco es Bueno No Fruto seco No es Pero Esto Hace tiempo Que no como Bueno Y me dejaba aquí Unas pipas Diferentes Ahí me han regalado Esto creo Una más De pipas Esas De donde son Vale Estas serán De las de antes Las de Estados Unidos Así Me queda Una cosa Esto Esto Alguna vez Ya he comprado En la tienda Esto iba a poner Yo en mi huerta Pero pone que Tardan tres años O así en salir Entonces No lo puse Que si lo hubiera puesto Pues ya lo tendría Para recoger ahora Pero bueno Mira Regaliz Esto es Regaliz Que es para Yo creo que es para Tener la boca Masticando Y dándolo vueltas A mi el regaliz El de caramelo No me gusta mucho El negro Pero esto es Como más natural Bueno Esto es El palo natural Una cosa Que no sabía yo Que pone aquí Se recomienda Poner en remojo Antes de su consumo Pues eso No sabía yo Pero voy a probar Un cacho así Porque hace tiempo Que no pruebo esto No sé Cómo sabe ya A ver Que viene aquí Con una grapa Para que no se abra Le han puesto Una grapa Pero ahora No puedo abrirlo Yo tampoco Como que Bueno lo voy a cortar Bueno Ahora le he cortado El lado re fácil Pero bueno A ver Voy a morder Uno fino Lo voy a cortarlo Esto durará Para mucho tiempo Porque tantos Paros de regaliz Así no huelen A nada En principio Pero esto Creo que se chupa Se muerde Así Ahora están duros Pero Luego se van Ablandando Por eso Pondrá Poner en remojo Para Tengo que mirar A ver al periquito Si le puede dar esto Igual El regaliz Es venenoso Para él Pero no sé Igual le gusta Ya me está subiendo El sabor Esto está muy bueno Así Pero está Masticando así Está Bastante Entretenido Así como Las tribus Y así Que suelen Morcer palos Y así Bueno así Yo creo que había Que hay que ponerla En remojo Porque si no Hasta que se moje Con la saliva Pues tarda un rato En ponerse blanco Blanco no Blanto Va Pues está bueno Está bueno Y vale Pues Pues eso era todo A ver Os lo iba a enseñar En un directo Esto Pero bueno Como no me ha dado tiempo De hacer directo Pues Grabo el vídeo Y luego el directo Ya hace Ya covere Algunas de las cosas Que os enseño aquí Vale Pues eso Que un saludo Estoy mirando a la pantalla Un saludo Y espero veros pronto A ver si hago Mañana Así un directo Mañana Viernes Será Si subo este vídeo Jueves Mañana será viernes Vale Entonces igual Entonces igual hago un directo Y ya veré Igual nos vemos mañana Mañana pues No sé si hago directo A qué hora Serán 2 de la mañana Hora española Por ejemplo A ver si me da tiempo Si no Un poco más tarde Que al final Siempre entro a las 5 Así de la mañana Pero bueno Intentaré entrar antes Nos vemos pronto Un saludo a todos Y tener dulces Y felices sueños Y espero que no se os haya puesto Mucho hambre Porque os vais a quedar Toda la noche Con las ganas de comer Furtos secos Y no vais a poder dormir Si no Venga Adiós Y buenas noches